Día de playa Llega la noche vestida en recuerdos Julio se guarda mi armada de sueños Y escribo en mi desoldación 31 historias como cada año Julio volverá el próximo verano Como primavera a mitad del año Julio volverá el próximo verano Pasan los días a vuelta de rueda Pero por julio la espera es ligera Como espuma de olas sobre el mar 31 historias como cada año Julio volverá el próximo verano Como primavera a mitad del año Julio volverá el próximo verano Verano Julio volverá el próximo verano Como cada año Julio volverá el próximo verano Como primavera a mitad del año Julio volverá el próximo verano Como primavera a mitad del año Julio volverá el próximo verano Como primavera a mitad del año Como primavera a mitad del año Solo volverá el próximo verano Verano Verano